Radio Puerto Televisión presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Recordarles que este programa se transmite todos los miércoles A ser las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica Para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica De igual manera para todo el territorio nacional por canal 62 de Cabletica Además por Next TV y Cabletica Go en la aplicación Cabletica Go Un saludo muy especial que hoy nos están viendo desde Cancún, México La hija del invitado de esta noche que ahorita vamos a decir quién tenemos como invitado Acá esta noche Aquí estamos grabando el programa en un bar y restaurante delicioso Bar y restaurante cevichito que tiene como 80 años de existencia Para todos los que quieran venir acá Aquí se puede venir a degustar un pescado frito delicioso Un arroz con mariscos Un cevichito delicioso, le hace honor al nombre Un cevichito riquísimo Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso Bueno, entonces vamos a iniciar con el programa de esta noche Y hoy tenemos a un abogado muy reconocido De acá de Punta Arenas Porteño por los cuatro costados No vive aquí en Punta Arenas, sin embargo Está durante el día por acá y se va a dormir a su casa en San Ramón Hoy tenemos nada más y nada menos Que al reconocido abogado y notario El licenciado Javier de Santi Javier, un placer tenerte por acá esta noche Acá en Conversarte, el arte de conversar Mucho gusto, mucho gusto También agradecerte la invitación Muy contento, de verdad Muy contento Y es que hace rato quería tenerlo Hace rato quería tenerlo con mi invitado Lo que pasa es que hasta ahora se nos hizo En el programa número 39 de Conversarte Salud por eso, Javier Y vamos a empezar, vamos a entrar en materia Primero voy a tomarme un traguito de esto Que esto es un whisky que tenemos por acá Muy rico, no vamos a decir marcas No vamos a decir marcas Pero es parte de lo que nos han tenido acá hoy En Restaurante Cevichito Salud otra vez Delicioso Bueno Javier, iniciamos por el principio Fecha de nacimiento 7 de octubre de 1954 Nace acá en Punta Arenas Nada más y nada menos que Javier Hernán Ramón Gerardo de Santi Henderson Es correcto No sabías que iba a decir todo el nombre No, pero es correcto No, no, claro, claro Qué bandido Pues hay que investigar al invitado Claro, claro Javier Cómo era Javier Chiquillo Cómo era el Javier Chiquitillo Acá en Punta Arenas Era una niñez muy bonita Muy sana Mucho fútbol Mucho fútbol Sí, me dicen que fue el futbolista perdido Sí, mira Dentro de las cosas Nosotros hacíamos las famosas mejengas En la playa Donde estaba actualmente hoy Capitán Moreno Ahí estaba el negocio a la deriva No sé si te acordás Sí, claro que sí Y ahí se hacía un playón precioso Y ahí jugábamos Mira, todos los chiquillos Y tengo entendido que eran a veces 13 contra 14 Excelente 16 contra 10 Y eran Y les daban 7 horas jugando en la playa Así es El asunto es que Digábamos unos goles Por ejemplo El que gana Que mete 10 goles Entonces lo que Retábamos y jugábamos El que metió 10 goles Quedó y sigue con el otro grupo Y así va Y decir hasta 7 horas seguidas Así jugábamos así Y el único descanso era Irnos a tirar en las olas Para descansar y para refrescarnos Estamos hablando por ahí del año 1968-69 Javier Sí, yo tenía que prácticamente 15 años Incluso menos todavía ¿Ah sí? Todavía menos Estamos hablando entonces por ahí del 64 Sí, sí 66 Por ahí sí Pero hablemos Vámonos para atrás un momento Javier Sí Vámonos para atrás Javier nace en el centro de Punta Arenas Punta Arenas ¿Dónde? Yo bueno En el hospital desde luego ¿Verdad? Estando Mis padres Aquí en el centro de la Cruz Roja Tres casas Hacia el oeste Claro Esa fue En mi casa ahí Nací ¿Esa fue tu niñez ahí? Toda mi niñez Mis hermanos también Tengo cuatro hermanos Este Ahí fue una Que todavía la casa Mira la La recuerdo Mucho A veces Me da esa nostalgia Salgo de la oficina Y me voy a recorrer esa calle La principal Porque de ahí Salíamos para la escuela De la urbina de Guevara Y me imagino yo Yo me veo ahí Carlos ¿Ah sí? Yo me veo ahí Caminando Veo a mi madre Que fue educadora Claro Ya fue maestra En la escuela de la urbina de Guevara Estuve en el kinder También Y yo me veo Veo a mamá Veo a mis hermanos Javier entra al kinder Un 6 de marzo Del año 1959 Oh my God Sí ¿Cómo era esa relación Con tus papás? ¿Cómo era ese chiquillo De cinco años y medio Con tus papás? Y se emociona Ustedes no están viendo eso Está muy emocionado En estos momentos Pero mira Este Uy Carlos Me remontas A tiempos Tan preciosos Que no los olvido No los olvido Y los recuerdos Los llevo En tu corazón En mi corazón Hablemos entonces De tus padres Llevo todo Y te voy a comentar algo Muy importante En la etapa del kinder Carlos Mamá educadora Preocupada por uno Que me meten en el kinder Que paso el kinder Yo todo contento Todo ilusionado Porque ya voy para primer grado Y no No me dejaron O sea No me marsicularon ¿Cómo no? No Porque faltaban unos meses De la edad que uno tiene Para ingresar Para que legalmente Pudieras ingresar Ok Entonces repetí Entonces repetí kinder No Claro Yo estuve dos años En el kinder Eso yo nunca Lo había visto En alguien En alguien Claro Yo estuve Y ese es el vacilón Con mis hijos Cuando yo les cuento esto Me dicen Papi Y usted repitió Dos veces En el kinder Legalmente No tenías la edad Para poder ingresar A primero de la escuela Exactamente Claro Exactamente Entonces Tuve que hacer Otra vez el kinder Y como era esa relación De Javier Con Don Hernández Santi Tu papá Mira Muy respetuoso Muy Una relación muy linda Papá Que mira Lo amé Y lo amo Y lo sigo amando En el cielo Igual la mamá Fueron unos padres Drásticos en su momento Pero Pero recuerdos Que uno guarda Del cariño Que tal vez Estamos viendo Mira Que Me estoy remontando Carlos Que tal vez Cuando grabamos Bonanza Me acuerdo La serie de televisión Bonanza El llanero solitario Combate El túnel del tiempo Que era cuando La televisión Empezaba A la una De la tarde Y terminaba Como a las ocho De la noche Nueve de la noche Y el vacilón Es este Que A las siete De la noche Empezaba combate Entonces Papá decía Carajitos Lágarse los dientes Y ahorro El programa No podían ver combate No No Por la hora No era por el programa Es que porque Ya era la hora Porque ya era tarde Claro Supuestamente Claro Y yo Porque a mí me encantaba Combate Cuando él no estaba Que estaba trabajando En el INCOP Descargando allá Las embarcaciones Y todo Yo aprovechaba Y yo aprovechaba Y hacía lo que no hacía Estando él ahí Por supuesto Uno se portaba mal Mal en su comilla Salíamos a jugar Quedó Salíamos a jugar Escondido Y nos daba A las diez de la noche Pero estando papá En casa Carlos Papá decía A dormir Porque iba uno Para la escuela Javier Había una Una infancia Muy Muy sana Lindísima Una infancia Y una adolescencia Muy sana Lindísima Carlos Muy linda Muy linda Y cómo fue la relación De Javier El niño Con su mamá Con doña Carmen Mira Mamá Muy linda Muy linda Que Dios la tenga La gloria ¿A quién se parece más Javier? A doña Carmen O a don Hernán No Dicen que yo soy de santo ¿Cómo? De santa Sí A mi tata Pues A papá Que yo soy puro de santo Entonces soy de santo Sí No soy Henderson Yo no soy Henderson Mi hermano Mi hermano Enrique Que es el El que sigue Sí salió A mamá Porque eres machito Él eres Entendés Bueno Y ahora que tocas el tema Sí Ahora que tocas el tema Vamos a remontarnos De santo El apellido de santo Es italiano Aquí hay ascendencia italiana Vamos a ver Los primeros de santo Vienen de Italia De Italia pasan A Brasil De Brasil pasan A Argentina De Argentina Estados Unidos Y de Estados Unidos Acá a Costa Rica Imagínate Claro Los Henderson Los primeros Henderson Son escoceses Ajá Pasan a Irlanda Pasan a Inglaterra Estados Unidos Costa Rica Sí Dentro de esto Que mamá Porque bueno Cuando mi abuelito murió Y yo tenía como cuatro años Peter Henderson Anderson Entonces mamá Nos comentaba Bueno Que era de Irlanda El asunto Que conoció A mi abuelita Y todo Él adquirió Unas minas En Palamá Se fueron Para Palamá Regresó Fue cuando conoció A mi abuelita Y ahí se enamoraron Y ahí nació mamá Nació mi tío Max Y de ojos azules Todos son De ojos azules Todos son británicos Prácticamente Pero con esto Vamos a irnos Al primer corte Javier Que rápido Vamos a un corte Estamos en Conversarte El arte de conversar Ya regresamos Con más Una linda plática Hoy Con Javier De Santi Ya regresamos Hola hola Me encuentro acá Desde Isla Tortuga Y los quiero invitar Todos los lunes A las 8 de la noche Que no te pierdas Tu programa De Tour TV Con las diferentes Plataformas De Radio Puerto TV Y su canal de Youtube Y en el canal 62 De Cable Tica Vámonos de Tour Continuamos Hoy estamos Conversando Con el licenciado Javier De Santi Henderson Que yo no sé Si es italiano Yo no sé Si es irlandés Al rato Sea escocés Pero bueno Tiene sangre Italiana Sangre escocesa Sangre costarricense Javier Sigamos hablando Un poquito De la adolescencia Fuera de cámara Me estabas comentando Que Te mandaban hacer Algún mandado Al reconocido Restaurante Chunzán Con 9 10 años Y te morías De miedo ¿Por qué? Si Mira Este Ahí Donde está Actualmente El kinder El kinder Ahí estaba La casa Coral Ahí estaba La casa Coral Y usted No me van A desmentir Ahí estaba Y era una Vieras Que le daba miedo A uno Al menos A mí me daba miedo Muy oscuro Muy todo Entonces Carlos Cuando yo llegaba A esa esquina De la famosa Soja Cristal De Doña Victoria Doña Galcario Y Don Bayardo Ruiz Lindo recuerdos Que ahí nos pasó Más de en Chile Porque ahí llegamos A fumar nosotros En el colegio Ojo Ojo lo que está diciendo Ojo lo que está diciendo Sí Llegamos a fumar Con uniforme Y todo Es que mira Carlos Esto es lindo Vieras mis recuerdos Estás recogrando bastante Se está emocionando mucho Javier Sí Entonces Yo lo que hacía Era que agarraba aire Y era un carrerón Un carrerón Hasta llegar donde Donde Joaquín Y es que el restaurante Quedaba en la esquina En la esquina Pura esquina De madera Y todo Y me lo Tengo aquí en mi mente Yo Yo te digo Yo tengo A pesar de la edad ya de uno De 60 Y el resto de años Recuerdo muchas cosas Muchas cosas Los lugares Cómo era la edificación Cómo era todo Entonces Pero A pesar de la carrera Me pasó en Chile Porque llego yo A mí me daban la plata completa Por lo que iba Entonces llego yo Y me sale Joaquín ¿Verdad? Oh no Ya Ya subir esa comida Ya subir Me decía Y Dios mío Y faltaba ¿Te faltaba? Y me faltaba Porque me daban completo Entonces llegué y le pregunté Bueno Joaquín Pero ¿Cuánto? Un cinco Un cinco Cinco centavos Cinco centavos Cinco centavos Entonces yo le dije Pues Joaquín Yo después aquí No, no, no No problema Usted lleva Excelente Linda relación Era otra época Viene Viene a Te voy a decir algo Yo como aquí También mantuve una relación Muy linda Jugábamos Pool Ajá Que fue otra de Mis etapa Era otra época Sí Ya en el colegio Ya en el colegio Yo me Me venía del colegio En la tarde Que tenía clases Y me iba Donde estaba Y al Villar de Tabas Ajá Que también Tienen que recordarse El Villar de Tabas Sí, claro Claro Por supuesto Lindísimo Y jugaba Boranegra Jugaba Bolita Lindo, lindo Y Joaquín Jugaba Y estuvimos Jugando Todo y todo Y todo jugando Miren que lindo Estamos disfrutando Esta conversación Este conversarte Está muy ágil Recordarles Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canales 8 y 15 De Cabletica Para todo el territorio Del Pacífico De nuestro país De igual manera Para todo Costa Rica En canal 62 De Next TV Y de Cabletica Go Para todo el país Además En las redes sociales De Radio Puerto Por Facebook Y en el canal oficial De Radio Puerto TV Los miércoles A las 9 de la noche Y sábados El reprise También A las 9 de la noche Javier Conversemos un poco Algo me ibas a decir Dentro de la niñez Que recuerdo No sé Carlos De mis compañeros O de la gente Que me acompañó Porque yo estuve En la escuela De la urbina de Guevara Yo hice ahí primaria Hasta sexto Con una sola maestra Que fue bueno En el sentido de eso Que fue ella La que nos Dio todo De primero a sexto Exactamente Este Papá era Muy Muy bravo O sea ¿Ah sí? El de Santi Sí Es muy Muy disciplinado Sí Muy Muy bravo Muy Muy Entonces Yo Salíamos de la escuela Y uno Con tanto mar El estero Por un lado Cuando era precioso Entonces Nos íbamos Y nos bañamos En los malecones Nos quitamos Todo Y en calzoncillo No Nos bañábamos O sea Salían a las 11 y 40 De la mañana Y se iban a echar al agua Al agua Al agua Y en calzoncillo Al estero Al estero Al estero Ahí Recuerdo De mis amigos Gonzalo Danán 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 Johnny Negro Johnny Negro Todo Toda esta gente Mira Es una Un ambiente Tan lindo Que Interesante Muere Y le pido a Dios Vuelvo a nacer Pero igual Todo Sin cambiar Nada 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 Esto Me gustó Esto que acaba de decir Este señor Aquí presente Lindo De puntarenas Recuerdo Mira el montón De sombrillas Los turistas Que venían Verlo Amas puntarenas Amo Amo puntarenas Es mi puerto Incluso A veces Yo no soy De muchos De redes sociales De redes sociales Pero A veces Un atardecer Mi puerto Querido Y es que yo lo siento Y es Tan así Es que no me he Deligado Yo todavía Claro Y hago Y trabajo acá Es que este señor Vive en San Ramón En San Ramón De la Juela Pero Todos los días Viaja A las 7 de la mañana Se viene para acá Porque abre su oficina Como abogado particular Acá en puntarenas Así es Vamos a seguir hablando Un poco De la vida Adolescente De Javier Javier ingresa Al liceo José Martí Es cierto Claro Como era Javier En el colegio Mira Tremendo 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 Pero ese tremendo ¿Qué? ¿Qué quiere decir tremendo? Tremendo estudiante O mal estudiante No No, no, no Regular Ahí va, ahí va No buen estudiante Pero tampoco malo ¿Pero qué quiere decir Con tremendo? Ok Que Por ejemplo Le hacíamos De acuerdo Del profesor En física Que Dios También lo tenga Que nos daba física Que le hacíamos broma Le hacíamos bromas Con el grupo ¿Era el líder? ¿Javier era el cabecillo? No Yo no era el líder Es que Porque Primero, segundo, tercero año No fue como en la escuela Que Que tuvimos Los mismos compañeros No me entiendes Azalia Lokovich Fue compañera Fue compañera Elinda Luzales Que Que Paz descanse Que Higa de la directora En ese momento ¿Ves? Entonces Pero en el colegio Recuerdo Compañeros Que eran tremendos También Igual que uno En el sentido De que éramos Tequiosos Ah, ok Eran indisciplinados Indisciplinados Pero Con respeto Carlos siempre Fuimos respetuosos A don Pedro Morales Que En paz descanse Que En paz descanse Que Fue profesor De nosotros De Más Fue profesor mío De Más Ok Entonces Vieras Por decirte algo Cuando Él nos estaba explicando Alguna ecuación O algo Él Él se podía Con 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 ese amor Con esa dedicación Con ese conocimiento De él Para enseñarnos A nosotros Entonces Llegaba Y al final Le daba todo Y cerraba Y todos Nosotros Eso Don Pedro Y nos parábamos Y hacerle Ya, ya, ya Chiquillo Ya, ya Tranquilo Así Claro, claro Y cualquier cosa Después Llegaba cuando Nos tocaba con él Empezando Eso Don Pedro Para molestar Ya, ya Exactamente Para Yo recuerdo Yo recuerdo a don Pedro Morales Con aquellas guayaberas Que tenía guayaberas Celestes y blancas Y unos anteojos verdes Lindo, sí Unos anteojos verdes Siempre Siempre Fue de profesor Que fue Con Pedro Morales Que Mira, Unos sentimientos También El respeto Que se ve El respeto Que tenía Que tiene Javier Hacia su Hacia su profesor Javier Salí del colegio Y parece Que Te decantas Por el derecho En la universidad Y te vas Para San Ramón A estudiar derecho Sí Vieras Ok Me pasó Una Una cuestión Y te lo voy a decir Que bueno Que no me arrepiento Porque bueno Yo Y te voy Y me Me remoto Retrocedo Porque yo era De verdad Carlos Yo era Un jugador Bueno Un jugador Bueno En fútbol En fútbol Lo dije al principio Sí Y vieras Que incluso Cuando yo ingreso A un equipo El famoso El merengue ¿Ese se llamaba El merengue? Que el director Era Chiveto Que Patrizca Llegó una vez Y me dijo A mí De San Si usted sigue Jugando así Como usted juega Usted va a llegar A grande A grande Don Gilberto Moraga Chiveto Grande Chiveto Ese era El equipo Merengue 12 años Tenía yo 13 años Pero De ahí Mis padres No me No querían Un futbolista Excelente Porque ellos Eran educación Más que mamá Ya eran educadores Estudia 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 Entonces Yo Entonces siempre Eso me quedó Como Como siempre Le queda uno Y por eso Yo los retos Yo me los hago Ahora Claro Y trato de cumplirlos Como así Que te dije Fuera de cámaras Que ya lo he hecho Ya he ido a Panamá En mi moto He pasado Vamos a hablar de eso Ahora Quiero ir ¿Qué hubiera pasado Si Javier Hubiera Hubiera llegado A primera división De fútbol Mira Hay una cosa Muy importante Los padres No le buscan Fumbal A sus hijos No Tal vez en el momento Los hijos No entienden eso Porque no son padres Ellos no entienden Esa proyección Yo alegaba Yo esto Y yo esto Porque Mi pasión Era el fútbol Que no digo Que me dejamos Mejenga Era mejenga Porque era mejenga Siete horas Papá y papá Jugando Mira Claro Con Cebolla Jugamos aquí En los caites también Pero ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo Javier Te la pongo así Te la pongo picandito ¿Qué hubiera pasado Si Javier De Santi Aquí presente Hubiera llegado A primera división Del fútbol Hubiera estado En el Zapriza O en la Liga O en Heredia O en el Municipal Punta Arenas No Te lo digo así No es que soy Un altancioso Ni uno Estuviera con la selección Y tal vez hubiera estado En otro En otro país Porque de verdad Carlos El juego mío Decían incluso Que parecía Porque ¿Ves qué curioso? Yo soy derecho Y yo jugué con izquierda Entonces decían que yo Tenía la bola pegada Como un chicle Ah, ok En mi pie izquierdo Ahí está Mira Johnny Alvarado Cote A todos Me los burlaba A todos Me los burlaba ¿A Johnny Alvarado? Claro Cuando estábamos Jovencitos Porque se crió En el parque Moricañas Bueno Todo eso Entonces ¿Ya ha grabado eso? Claro A Johnny Alvarado Que tengo buena amistad Con él Con Johnny Con Pistoncillo Ah bueno En mis notas tengo Todo Que jugabas Que tenías varios Dos compañeros De juego Y me están diciendo Que tenemos que irnos a corte ya Pero Que Piston Velásquez Johnny Alvarado Y otro más por ahí Estabas Igual O mejor que ellos Yo jugaba O sea Muy buenos ellos Pero Pero yo me los burlaba Yo no sé A mí me decían Javier y Volvas a tener Un futuro Lo que pasa Que Desde luego Carlos Si hubiera sido Otro tiempo Ese tiempo Mira Yo creo No sé Tal vez Si mis padres Me hubieran dado La oportunidad De Hubieras Trascendido De aquí Exactamente Estamos en Conversarte El arte de conversar Vamos a nuestro Segundo corte Y regresamos Con esta charla Deliciosa A la par De un grande Como es El licenciado Javier De Santi Ya regresamos Con más Todos los viernes A las 4 de la tarde El programa Más que salud Por Cable Tica Y Radio Puerto TV Acompáñenos Donde su opinión Cuenta Bueno y continuamos Hoy estamos En un programa Que a mi se me ha hecho Pero muy fácil Traía como 60 preguntas Como 70 preguntas Pero Javier Empezó a chorrear Información Y de eso se trata Estaba viendo También notas Que Como él Tiene sangre italiana Y sangre Escocesa Me los puse al revés Y sangre escocesa Por eso ya se De donde viene Esa capacidad Innata Hacia el fútbol Vamos a hablar Un poquito De tu vida Sentimental Javier No hemos No hemos hablado De eso El 2 de julio Del año 1977 Es quizá Uno de los días Más importantes En la vida E historia De Javier De Santi ¿Por qué? Bueno Porque contraen Opcias con la señora Olga Marta Ruiz Murillo La madre De sus tres hijos Así es Así es Carlos Así es Bueno 45 años juntos 45 años Qué aguante ¿Verdad? Ah pero Voy a decir algo Qué aguante Voy a decir algo Que tal vez Voy a cometer Una imprudencia Pero continúan juntos Como todo termina El 16 de julio Del año 2001 Después de 24 años Deciden Divorciarse Pero se amaban Tanto Se amaban Pero tanto 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 Que el 2 de agosto Del año 2003 Vuelven a contraer Noxias Es correcto Es correcto Vieras Que Son cosas Mira Es que ¿Qué significa Ella para vos? Mira Carlos Ella Ella Que son las cosas Que yo veo ahora Ya con la edad que yo tengo Esta es tu cámara Con la edad que yo tengo Yo veo una persona Tal vez veo un médico Y lo veo tan chiquito Tan chiquillo Porque ya por la edad que uno tiene Yo no sé si se me comprende Y yo era realmente un chiquillo 22 años Y ella 20 años Cuando contraen Cuando Matrimonio La primera vez Claro 20 años Desde ella yo 22 Mira Matrimonio Lindo Todo Todo Claro Porque además Hubo 3 hijos Claro 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 ¿Cómo se llaman ellos? Jonathan De Santi Ruiz Jennifer María Y Jennifer está en Cancún México La que está en Cancún Es Stephanie Ah Stephanie Que yo le digo mi negrita Un saludo para Stephanie Que en este momento Está viéndonos Desde Cancún México Un saludo para ellos Un abrazo Que ibas para allá Y no pudiste Porque te señalaron un debate Un debate Y no pudiste irte Un saludo afectuoso Para ella y su familia De verdad Jennifer que es la machita Yo le digo la machita Y Jonathan que le digo el gordito De cariño Y ellos 3 Tiene 43 años Por supuesto Ellos 3 también Te hicieron abuelo Eh Si Efectivamente Jonathan Trata Una nieta De 15 años Que es el amor De tu vida Dicen Bueno no Todos Todos No 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 Para una pregunta Trampa o una excelente respuesta No 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 Todos son el amor De tu vida Todos Incluso yo Todos los días Mira Que les mando el whatsapp Digo Buenos días Mis tesoros Como amanecieron Como están Todos 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 Aquí tengo en mis notas Tengo Cuatro Tesoros De la grandísima Y está emocionado Se le llenan los ojos Mira si es que Que te digo yo 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 Amanda Matías Julián Lusiado Eh Mi esposa Mis hijos Se siente realizado Javier de Santi Hoy A los 67 años Con la profesión que tiene Con la esposa que tiene Con los hijos que tiene Con los nietos que tiene Si Mira Eh Es una cuestión Que 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 difícil Pero 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 Que Que pregunta más difícil Pero Te la voy a Contestar así Eh Por sentimientos Por sentimientos Eh Porque Realmente mira Eh Antes 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 Eh Soy del puerto Es una persona muy enamorado digamos muy enamorado pero cosas de la vida como te digo yo tenía 22 años ella 20 años doña Olga mi gran esposa que la amo y que un paso porque ella me permitió llegar donde ella no sé que sería de mi vida en este momento si estuviera solo si ella me hubiera dicho no porque yo llegué a decirte lo digo de papá os he dicho con el rabo con el rabo entre las piernas con el rabo entre las piernas ya seguro de que es el amor de mi vida y llegué a el país y le perdon y todo dependía de ella imagínate más bien más bien que hubiera sido yo en este momento o que si ella tal vez no me hubiera perdonado ¿me entiendes? que hubiera sido de mi vida bueno pero no pasó no pasó gracias a ti hoy estás y me volví a casar le pedí matrimonio y me volví a casar ¿me entiendes? conocí a mi esposa en San Ramón 45 años juntos el amor de mi vida definitivamente definitivamente no hay no hay no hay vamos a ver aquí dice hay algo hay algo hay una etapa de la vida está muy emocionado está muy emocionado de esto se trata de esto se trata conversarte el arte de conversar retrocedamos muchos años vamos a hablar ahora de una etapa muy religiosa en tu vida y es que Javier de Santi fue monaguillo fue monaguillo de un sacerdote muy particular acá en Punta Arenas del padre Barbosa pero eso fue hace muchos años Javier eso fue en el año 63 imagínate muy muy pucho ¿vieras? 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 ¿vieras que curioso Carlos? que que uno que tal vez cuando 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 me preguntabas sobre el derecho y todo eso pero es que mi vocación era arquitectura ¿así? te hago una un claro la decoración el diseño el modelo y todo llegué al primer año pero tuve una experiencia no muy agradable porque en la UCR porque califiqué para entrar y todo llegué al pasillo y vi los estudiantes en llentos rotos ahí en el pasillo sentado y yo bebé o sea me impactó realmente me impactó en lo personal y yo como que se me bloqueó y yo no 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 perdón ¿entrase a arquitectura al primer año? no iba a estudiar arquitectura ok ok yo llegué a ver el ambiente y a ver todo entonces los muchachos porque estaba ya ya había generales yo ya estaba en la U pero acordate que hace ahora es muy diferente ahora porque no sé ahora cómo será si ya uno entra a carrera o todavía yo hice y fui porque esa esa era tu carrero incluso me gusta mucho dibujar y don el profesor Antonio Álvarez del colegio que pedió artes plásticas me guardó unos cuadros que yo pinté ¿vieres qué lindo en el colegio? si no hubiera sido abogado hubiera sido arquitecto o diseñador o o futbolista o futbolista o futbolista pero bueno yo también ahora que tocaste el futbolista también le agradezco viera a mis padres por la decisión por supuesto que se tomó porque tal vez son muchos tiempos otros años no hubiera estudiado yo llego Carlos pero hablemos un poquito hablemos un poquito de esa etapa de Monaguillo ok ¿por qué Monaguillo? un niño de 9, 8 años y miren es que curioso y te voy a contar algo muy importante mamá muy religiosa muy católica mi abuelita mi abuelita yo jugaba naipe con ella y y decía la Coca-Cola ¿dónde está la Coca-Cola? entonces íbamos a usar Coca-Cola imagínate muy religiosa con Rosario hacíamos el juego de naipe y ella se ponía a rezar entonces todo eso uno lo trae todo está de donde uno viene con el hogar por supuesto a los de la formación que a uno le da y yo no sé algo espiritual no sé me incliné mucho con Dios me incliné a Jesús yo cuando yo a la iglesia y todavía está el mismo Cristo todavía está ahí pero era que yo lo sentía Carlos que yo lo sentía y te metes ahí me meto de monaguillo y por eso y también hice de la experiencia que yo llegué a adquirir que en una ocasión se incapacitó el sacristán y el padre de Barbosa me dijo a mí hágase cargo mientras se le está entonces yo me levantaba a las cuatro y media iba abría la iglesia le alistaba la ropa al padre porque yo ya sabía qué ropa tenía que ponerle qué tenía que hacerle cómo era la visa aquí en la catedral aquí aquí todo es aquí yo salía a veces cuando no había mejenga ya salía de la escuela de la hermena y yo también me metía a la iglesia porque me quedaba al frente siempre con el padre Barbosa no, es que había varios él era como el el coordinador el coordinador pero el padre de Varguitas lindo el padre de Varguitas el padre de Lazio que ya dejó de ser exacto entonces hasta estuve en una congregación que se formó que se formó ahí de ir que eso ya se perdió aquí en Punta Arenas de ir uno joven un miércoles ahí había ajedrez había pipón había todo y él daba conferencias daba charlas de Dios y de todo que bueno ahí mismo donde en la casa coral a una parte todo miércoles era me recuerdo eso y yo no me perdía nada de eso porque yo yo lo traía toda estuve toda esa experiencia incluso los chayotes fueron monaguillos también un saludo para los chaberry y toda la familia que ahí todavía los veo en algún momento que recuerden cuando fuimos pero ya casi vamos con eso porque vamos a otro corte ve que rápido y que ágil se ha hecho este programa vamos a nuestro último corte y ya regresamos para el final de conversarte el arte de conversar ya regresamos hola hola me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica vámonos de Tour bueno y continuamos ya casi estamos finalizando este programazo hoy muy satisfecho muy contento muy muy realmente muy satisfecho muy honrado de haber tenido a este invitado acá hoy en conversarte Javier hablemos contando lo que estábamos hablando fuera de cámaras ya con 12 años monaguillo y qué pasó contémosle a la gente lo que estabas hablando mira una de las cosas que por la edad por la edad que uno tiene verdad y ya le comienzan a gustar las chiquillas todo verdad entonces este porque el el atractivo claro fuera de lo de lo religioso y todo era también llegar cuando al padre le tocaba dar la hostia la hostia claro entonces aquí se hacían unas pilas unas pilas y todavía venían muchas chiquitas muchas muchas chiquitas muchachitas muchachitas a a comunicar y todo entonces para uno uno se sentía como qué sé yo como el el superman el garañón el garañón así entonces nos peleamos la patena o sea quién iba a poner a quién iba a dar la hostia no no la hostia la daba el padre sí pero había para 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 esto entonces entonces uno porque sólo uno entonces porque uno la daba y veía a la chiquilla entonces uno ay Dios mío ah sí hay monaguillo 12 años 13 años ya con aquellas hormonas le gustaba a la chiquilla de 15 años y se peleaban eso sí para ver quién era la patena claro pero 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 javier contanos cosas sanas una anécdota que tuvieron ustedes porque creo que los echaron de la iglesia o los disciplinaron qué pasó a ver contanos uno tremendo siempre tuvimos curiosidad porque el campanario arriba sí claro estaba la puerta ahí detrás pero nadie de nosotros había ido nadie nadie había entrado nadie entonces llega un un compañero un monaguillo otro monaguillo otro monaguillo y dice mira las palomas ahí ponen huevos entonces porque no vamos a ver y nos llevamos una huevo para ver y subimos y subimos y subieron hasta arriba donde estaban las palomas y ahí estaban los míos y todo eso claro había y bueno a mí por dicha yo no agarré el huevo porque la idea realmente no huevía verdad fue de ese compañero al prevo me acuerdo el nombre al prevo y qué pasó chavalazo mira entonces se sabe el huevo ahí bueno bajamos y todo cuando yo abro la puerta me encuentro al padre al padre barbosa y nos echó una regañada pero como yo iba adelante me agarro y me dio un coscorrón un coscorrón medio el padre barbosa que no tenga la gloria también y nos dijo chiquillo es una irresponsabilidad como usted y el otro con el huevo o sea castigaron físicamente al que no había cometido el acto pero ellos venían detrás era por haber subido porque él ignoró el huevo él no supo y incluso el huevo yo no sé qué se hizo si lo empollaron habré que preguntarle que le hace falta a javier de santi henderson por cumplir en esta vida es que vamos nos faltó mucho tiempo javier no hemos hablado porque es que javier además tiene una pasión hace 6-7 años es motociclista y se va solo para panamá se va con la esposa para méxico en carro no en moto entonces no ella fue conmigo en carro ah ok pero si te fuiste solo ah si a panamá e iba a Guatemala y todo pero solo que le hace falta javier mira el sueño mío carlos este que yo no sé como yo le agarro tanta energía porque ya mis hijos te lo digo así me han dicho papi ya retírese ya ya deje de trabajar no hace falta no hace falta pero pero hubieras que no sé entonces te hago la pregunta de manera diferente que le hace falta por cumplir a javier en esta vida el último reto el último reto si cuál es el último reto que es ir a México en mi moto solo solo con dos compañeros nada más pero cada uno con su moto pero porque ya fuiste a panamá ya fui a panamá pasaste el puente de las américas ese fue un reto mío que lo hice precioso viera la sensación calvo es que es que eso es lo que pasa no es solo oficina mira no es solo juicio no es solo no es solo trabajo no es solo no no la vida la vida también es de pasión es de pasión y yo digo pute si yo no tengo más yo no soy vicioso al casino no soy esto ya ya tranquilo yo no más torta no más nada en el sentido de que un hogar ya yo cuando yo adquirí cuando me volví a casar yo dije aquí aquí todas las cosas todas las cosas en el sentido por decirte algo que tal vez yo llegaba tarde a la casa que me quedaba y no le avisaba a mi esposa algo pobrecita y ya me va a pasar esto eso entonces yo mira reporto cuando ahora que la semana pasada nos fuimos para Pérez el ojo que pasamos el cerro de la muerte yo llegué mi amor ya llegamos estoy aquí se avisar justamente avisé avisé ¿me entendés? entonces todas esas cuestiones ya uno las hace ¿me entendés? y y ahora el sueño mío que si no me lo permite es porque eso ya lo iba a hacer ya estaba todo programado ya todo antes de entrar a la pandemia claro se vino a la pandemia y al baúl por ahora todo todo pero ya lo tenemos porque la ventaja es que estos dos compañeros que forman parte de jinetes de acero que es un grupo muy organizado jinetes de acero es un grupo de motociclistas que se van para diferentes países perdón diferentes regiones del país y se van a disfrutar un fin de semana exactamente ya casi nos vamos Javier un último mensaje a la gente que está viéndonos en casa ¿verdad? a esta cámara esta es la cámara a los porteños que nos ven a la gente que te conoce ¿qué podemos esperar de nuestra querida Puntranas de aquí a los próximos meses? que ahí yo lo veo con muy buenos ojos mira Carlos si bueno yo al menos que viajo en moto que viajo en todo este buscar ahora que ese proyecto bueno lo que se está haciendo en la angostura se llegue a feliz término porque de verdad y yo vengo en moto porque me economizo mira en tiempo en todo porque a veces me puedo venir en el carro pero cuando me vengo en el carro salir hora pico de aquí de mi oficina duro dos horas dos horas y media a San Ramón en mi moto lo hago 45 minutos una hora entonces yo estoy deseando que se haga otra cosa Punta Arenas es muy lindo Punta Arenas es precioso yo quisiera que realmente políticos alcaldes que vengan al futuro que inviertan que 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 hagan algo por Punta Arenas Punta Arenas es muy lindo hay que ver las tomas hay que ver las tomas que yo he visto desde Punta Arenas es precioso lindo se ve todo pero otra cosa es lo que se está viviendo ya en tierra que es muy diferente muy diferente muy diferente Javier muchas gracias por haberme aceptado la invitación hoy en Conversarte disfrute mucho este Conversarte y ojalá podamos tenerte en una próxima emisión a ustedes muchas gracias este ha sido Conversarte hoy desde bar y restaurante El Cevichito acá en Punta Arenas muchas gracias por habernos abierto las puertas una vez más y nos esperamos los esperamos la próxima semana los un miércoles al ser las 9 de la noche acá por canal 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica de igual manera en canal 62 de Next TV y Cabletica Go para todo el territorio nacional y de igual manera en redes sociales en el Facebook de Radio Puerto TV y en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV muchas gracias a todos por habernos abierto todas las puertas nos vemos la próxima Dios los bendiga chao ¡Gracias! ¡Suscríbete!